Allí se encuentra el ministro Reverol que nos estará dando entonces detalles del aumento de los niveles del río Orinoco. Como ya sabemos, ha estado afectando así a distintas personas venezolanos que allí se encuentran, pero el gobierno bolivariano ha dado respuesta oportuna e inmediata a todas estas personas que allí se encuentran. Como podemos observar en las imágenes, han sido los trabajos que ha llevado a cabo el gobierno bolivariano en esta entidad. Y entidad que aún continúa recibiendo y continuará recibiendo el apoyo del presidente Nicolás Maduro. Es por esto que en estos momentos allí se encuentra el ministro Reverol. Pero más adelante estaremos revisando esta información, mientras estaremos revisando entonces otras noticias aquí en nuestro noticiero meridiano, en la noticia. Y continuamos. El presidente Nicolás Maduro aseguró que durante la subasta de este viernes. Bueno, ahora sí vamos a retomar el contacto informativo al Estado Bolívar con el ministro Néstor Reverol. Sí, muy buenas tardes a todo el país. Nos encontramos en el Estado Bolívar, tierra grande, tierra de nuestro libertador y padre Bolívar. Encontramos aquí en Ciudad Bolívar, a la orilla de nuestro majestuoso río padre, río Orinoco. Aquí con el gobernador del Estado Bolívar, mayor general Justo Noguera, gracias por recibirnos. Mayor general, un gran abrazo de parte de todo el pueblo de Venezuela al pueblo de Bolívar. Me acompaña el ministro del Poder Popular para el transporte. Bienvenido, compañero Hipólito Alvarado Abreu. El compañero general Villarrué, el ministro del Poder Popular para Hábitos y Vivienda. Y estamos aquí también con las autoridades de todos los organismos del señor Estado. El comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral, mayor general Mantilla. El comandante de la Zona Operativa, el viceministro de Gestión de Riesgos, general Randy Rodríguez. Y todas las autoridades, así como también las comunidades organizadas. Todo el pueblo, pues, abocado a un sistema de alerta temprana, como nos enseñó nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Aquí nos encontramos en el paseo Orinoco, exactamente a la orilla del río Orinoco. Y estamos, pues, monitoreando todo el sistema nacional de atención y prevención de emergencias y desastres. Y todo el sistema de gestión de riesgos. Como todos bien saben, hemos tenido una creciente histórica de los afluentes hidrológicos de nuestro país. Debido, pues, a las intensas lluvias. Hemos tenido, para este año, tenemos previsto 14 perturbaciones tropicales. Que han pasado alrededor de 9 y 60 ondas tropicales. Ahora mismo, la onda tropical número 36 está saliendo del país, está entrando la onda tropical número 37. Eso activa la zona de convergencia intertropical y se producen intensas lluvias. Además que la cuenca hidrográfica de Orinoco también representa por los llanos colombianos las intensas lluvias en forma guaguada. Que hace, pues, que nuestros ríos estén en cota máxima de desborde y en alerta roja, mucho de ello. Afortunadamente, ya en el Amazonas ha pasado la peor crisis. Ya el río ha bajado casi un metro de la cota de desborde. Y, bueno, nosotros esperamos que en los próximos días, de acuerdo a los pronósticos de Irinamep, el río Orinoco, acá en el sector del Estado Bolívar, tienda progresivamente a bajar. Sin embargo, aquí estamos con todas las comunidades organizadas. A la orilla de Orinoco, en este paseo que tiene 1.100 metros, tomando todas las medidas de previsiones. Si me acerco para acá, me acompañan las autoridades. Estamos con las comunidades organizadas creando un sistema. Esto es un sistema comunal, fíjense bien. Las comunidades organizadas han ideado este sistema. Este sistema que lo han ideado las comunidades organizadas. Y ha tenido resultados. Unos tablones con sacos que le mandamos, ¿verdad?, de nuestra industria Pequibén y con arena tipo arcilla, han contenido. General Noguera, han contenido el paso del agua del Orinoco, que, bueno, debido a los factores hidrometeorológicos, nos está afectando. Acá, en el Orinoco, en el Estado Bolívar, tenemos seis ríos que se están viendo afectados. El Orinoco con sus afluentes en cota de desborde. Así como también tenemos 122 sectores afectados, seis municipios. Tenemos 80 refugios activados, con 952 familias. Es importante destacar la organización, la organización cívico-militar-policial. Aquí están las comunidades organizadas. Han hecho prácticas de planes de evacuación, que más adelante lo va a explicar a la compatriota. Que está organizando todo el sistema de alta temprana, junto con el sistema de gestión de riesgo, el gobierno nacional, la fuerza armada, la gobernación del Estado. Un solo equipo de trabajo para atender las emergencias, como nos enseñó nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Y como nos ha instruido el presidente Nicolás Maduro. También hemos enviado ayuda, por instrucciones del presidente de la República, puentes aéreos, con los siete estados que tenemos afectados. Más de 35 municipios del país. Y que, bueno, debido a las intensas lluvias que hemos tenido este año, hemos establecido un sistema de alerta temprana. También queremos resaltar algo importante. Fíjense bien, nosotros a través de la Agencia Bolivariana de Actividades Especiales, la BAE, hemos obtenido las fotos satelitales que nos permite establecer, desde nuestro puesto de comando, desde allá de la California, de la sala de lluvia y del gabinete de lluvia, todas las situaciones de alerta temprana que nos ofrecen nuestros satélites. Es importante que el pueblo conozca este sistema de tecnología de punta, donde se ve claramente los bordes con fondos de agua verde que nos alerta acerca de las anegaciones o las inundaciones que podemos tener. Acá se refleja claramente en el cuadro 1 y en el cuadro 2, cómo se establecen en Ciudad Bolívar, especialmente a la margen derecha del Orinoco, cómo se pueden apreciar las previsiones que debemos tomar en caso de una inundación. Fíjense bien la siguiente imagen, que refleja claramente, sin ni siquiera nosotros saberlo, porque nos acaba de explicar el mayor general, Justo Noguera, gobernador del estado de Bolívar. Pero ya el satélite había definido a la margen derecha del río Orinoco, lo que llamamos área 2, es el sector de la Alameda. Es donde estamos ahorita. El mismo satélite nos anuncia un sistema de alerta temprana para tomar las previsiones y establecer los planes de evacuación junto al pueblo que nos permitan establecer este sistema de alerta temprana y el área 1, que es al oeste de Ciudad Bolívar. Esas son las dos áreas que estamos evaluando en un equipo multidisciplinario para hacer los planes de evacuación en caso que sea necesario. Hemos establecido todas las normas de prevención ante este tipo de amenaza y bueno, estamos monitoreando los siete estados que se han visto afectados por la creciente del río Orinoco. Yo le voy a dar la palabra al gobernador del estado, mayor general Justo Noguera, para que nos explique pues todas las actividades que se han hecho en los últimos días y todas las coordinaciones que se han realizado, gobierno nacional, gobierno estadal, gobierno local. Aquí está el alcalde del municipio de Eres, activado con el poder popular para coordinar todas las actividades que sean necesarias. Adelante, mi general. Buenos días, señor ministro. ¿Chávez vive? La pata sigue. Bueno, un saludo para nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, desde aquí, del estado Bolívar, con el calor y el amor patrio de estas personas, hombres y mujeres trabajadores. Aquí estamos trabajando, tratando de no luchar, porque en nuestro río Padre nos trae bendiciones. Aquí nos trae el pescado para nuestra gente. Solo que esta crecida es histórica y como tal estamos manejándola. Aquí, señor ministro, yo quiero agradecer su presencia, la presencia del ciudadano ministro Villarueva, la presencia de acá de mi amigo Hipólito, para que en conjunto, como un solo gobierno, nuestro pueblo vea que nuestro presidente Maduro está pendiente del estado Bolívar. Nos ha enviado y quiero felicitar también a Protección Civil por todos los aportes que nos ha entregado. Camas, medicina, alimentación, mosquitero, agua, todo lo necesario. Tenemos un centro de acopio con suficiente material para atender cualquier contingencia que se vaya presentando. Ya hemos llegado a los 80 refugios, todos están debidamente asistidos, todos están debidamente atendidos. Y más que eso, nuestra gente, con toda la angustia que pueda generar una condición de estar en un refugio, se sienten atendidas y se sienten protegidas. Ahora bien, hay que resaltar la participación de nuestra fuerza más nacional bolivariana, que ha hecho todo lo necesario para resguardar nuestra gente y con sus soldados, con su tropa, con sus guardias nacionales, con sus oficiales, atendiendo la contingencia, cuidando a nuestro pueblo, la acción de nuestro alcalde y todos los alcaldes y alcaldesas que hayan sido afectados, porque son 700 kilómetros de ribera que tenemos con nuestro río Padre. Y todos los pueblos, todos los municipios han sido bien atendidos. Y en el caso que nos ocupa acá, en Ciudad Bolívar, en el Paseo Orinoco, nuestro alcalde Sergio Hernández con su equipo, junto con la Gobernación, Protección Civil, todos como un solo ente apoyando a nuestro pueblo. Igualmente quiero resaltar la participación del Poder Popular, el partido. Un saludo, hoy se está celebrando el cuarto congreso de nuestro partido, y ya están nuestros delegados, hombres y mujeres valientes, luchando y representando gloriosamente este Estado. Y aquí también estamos, nuestro presidente, no solamente teniendo la contingencia del río, pero también estamos luchando contra la peculación. Tenemos grupos en todas las áreas, en todas las ciudades, en todos los municipios, orientando al comerciante, atendiendo con la SUNDE, inclusive cerrando algún local que no quiera o no entienda la importancia de lo que es la medida que usted está tomando para proteger a nuestro pueblo. Yo quiero resaltar, ya para cerrar, la presencia del Poder Popular. Acá están las lideresas mayormente, los líderes de cada una de las calles, cada uno de lo que significa el CLAP, lo que significa los UCH, los CLP, Regina Noriega, digna representante de la mujer venezolana de estas tierras de Bolívar. Yo quiero darle la palabra, señor Presidente, señor Ministro, para que nuestro pueblo vea, nuestro partido, que está ya reunido, buscando las opciones, los planteamientos más válidos para nuestra patria. Vea hasta dónde hemos llegado, este instrumento maravilloso, que se llama RAF, que le agradecemos mucho al ciudadano gobernador de Aracuy, su creación, y le agradecemos mucho también a nuestro presidente, la implementación de esto se concrete. Y cierro dándole un saludo a nuestra vicepresidenta también, que está muy pendiente, nos llama permanentemente, nos orienta y nos apoya. Un saludo muy respetuoso también para nuestra vicepresidenta, Dersi Rodríguez. Adelante, Regina. Muy buenas tardes, señor Ministro. Bienvenido al altar de la patria, Ciudad Bolívar. Hoy, más que nunca, queremos dar gracias a nuestro gobierno nacional, regional y municipal, por todo el apoyo y al poder cívico-militar que ha estado de la mano con las comunidades de Ciudad Bolívar. A los habitantes de nuestro sector, que hoy, más que nunca, están en una sola unión, ayudando al poder cívico-militar en esta gran crecida de Lorinoco. A nuestros líderes de calle, a nuestros padrinos regionales y a nuestros padrinos de la SODI, de la REDI, que están de la mano como un amigo más de nuestro pueblo, a ayudar a fortalecer la evacuación y a enseñar a nuestro pueblo cómo debemos defendernos en una catástrofe, ya sea natural, militar, como sea. La SODI, la REDI y nuestro alcalde, nuestro gobernador, pendientes del Estado Bolívar, no solamente la Alameda, tenemos Hipódromo, la Cher, Amorea, Morío, la Lorena, también están recibiendo ayuda. Ya tenemos albergues donde se están atendiendo las comunidades. Hemos recibido ayuda de salud, ayuda de todo. Así que buenas tardes, señor, nuestro presidente. Buenas tardes y gracias a nuestra ministra también por habernos estado acompañando hoy, más que nunca, en esta gran solución con nuestro río padre. Chávez vive. La patria vive. Gracias, compañera del Poder Popular. Bueno, desde aquí, desde el paseo Lorinoco, vamos a seguir recorriendo los refugios, verificar que no le falte ningún insumo que sea necesario a las familias que se encuentran afectadas y monitoreando todos los estados que están al margen de los ríos, donde están en una cota de alerta máxima. También queremos resaltar la inauguración de los Juegos Indígenas que tenemos en Santa Elena de Guayrén, acá en el Estado Bolívar, y seguir trabajando de la mano con el Poder Popular. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes.